...para el Cacaulat, hoy conseguir los dos puntos representaría dar un paso de gigante, tener un 90 y muy largo, nos atreveríamos a decir como 97-98% de probabilidades de meterse ya en la serie final del título en la tercera fase. Por lo tanto, los dos puntos que se van a disputar en este partido que va a comenzar dentro de unos instantes van a ser vitales tanto para Cacaulat Granieres como para Tecnisán. El factor campo, sin lugar a dudas, es importante. El Cacaulat parte como favorito a vida cuenta de la buena forma que tienen los componentes del equipo de Emilio Alonso, el exseleccionador nacional, pero el Tecnisán, al que ven ustedes aquí en la formación y que está posando para nuestros compañeros de los medios gráficos, también tiene que conseguir esos dos puntos, como hemos dicho al principio de la transmisión, para no quedarse distanciado de los lugares de cabeza. Merceta, lo que pueda pasar también en ese partido que dará comienzo hoy a las 7 y media de la tarde, vital también para el Barcelona en Irún, en el frontón Iranzu, entre el Gorrea Ghevidasoa y el FC Barcelona, porque esos dos puntos en litigio también son importantísimos y del partido que les citamos también tendrán ustedes información en el programa Estudio Estadio 2. Su resultado lo tendrán ustedes a lo largo y a lo ancho de este programa. Un resultado, repetimos, vital para el transcurso de esta competición, porque una derrota al Barcelona le pondría las cosas muy complicadas. Recordemos que en la historia del Balomano yo no recuerdo en ninguna ocasión que el Barcelona haya perdido cuatro partidos consecutivos. Y ya ha comenzado el partido entre el Cacaholat-Granoyers y el Tecnysand. Tenemos atacando al Granoyers, amarilla, camiseta amarilla y pantalón negro, Tecnysand, camisa azul y pantalón blanco. El Granés hay que resaltar la ausencia ya habitual de Antonio Compain, que fue intervenido quirúrgicamente y tiene para dos meses de baja. Tampoco está Palau, tampoco López la orden, un hombre importante en el equipo. Y los colegiados formados por señores Amigoy y Rodríguez Ruiz han pitado pasividad para el equipo vallesano. Puso el balón en movimiento Juan Pedro de Miguel, que ha salido de titular en la formación del conjunto alicantino. Está jugando Poli con Alemain, el exjugador del Caixa Valencia. Poli, el veterano capitán del conjunto alicantino. Nacho Novoa, Poli, atención, lanzamiento, intento, lanzamiento de cadera de Poli, se estrella en Puig. Ya pone el balón en movimiento el Cacaholat, Granoyers. Carlem jugando con Gasic. Carlem, Gasic recupera el balón y atención, dobles de Gasic. Dobles de Gasic por recuperar ese balón que había intentado pasar a su compañero Per Carlem. Balón nuevamente para Tecnysand. Únicamente se han cumplido dos minutos y medio de esta primera mitad y todavía no se ha alterado el marcador. Tecnysand ataca de momento en 3-3, ahora se sitúa Poli en doble pivote del que se sale y es Nacho Novoa el que se de Alemania a la izquierda. Nacho Novoa moviendo ya el balón. Poli hacia Javier Cabanas en lanzamiento de extremo. Paró Perico y recuperó Glover para inaugurar el marcador para el equipo alicantino. Así pues, un gol al 0-20, Tecnysand, gol de Glover. El Tecnysand que en esta segunda fase en los seis partidos disputados ha conseguido una sola victoria, tres empates y dos derrotas. Cuando hemos visto la repetición de la acción del danés Glover, las dos derrotas en el campo de la Albericia de Santander frente a Teca y en el Alcorcón de Madrid frente al Atlético de Madrid. Cortó el Tecnysand, recuperó por decisión arbitral el balón el Cacaload Granoliers. Por su parte, el conjunto vallesano en esta segunda fase ha conseguido tres victorias, dos derrotas y un empate. Cuando jugó Carlin, atención, falta en ataque el conjunto vallesano. Recupera la posición de balón el Tecnysand. Juan Pedro de Miguel sobre Nacho Novoa. Poli sobre Javier Cabanas en situación de extremo. Se sienta Javier Bodí, salta a cancha en ataque Juan Francisco Alemán ya en posición de balón, jugando con Mario Hernández, el veterano jugador del Tecnysand. Pica el balón Nacho Novoa y primer, segundo tanto del conjunto alicantino. Dos a cero pues en el marcador. Faltan todavía 27 minutos, 11 segundos para que concluya esta primera mitad. Y ataca Cacaload. Ha salido Picón a pista, se ha sentado Toño González, hombre que sale habitualmente en las funciones defensivas. Picón, doble pivote en Cacaload, Puch y Frank. Lanzamiento de Picón al que responde magníficamente Juan Pedro de Miguel, hombre que estuvo apartado durante muchas semanas de la portería del Tecnysand debido a una lesión y que reapareció en el partido frente a FC Barcelona que venció Tecnysand. Vean ustedes a Picón lanzando de nuevo y deteniendo perfectamente de Miguel. Dos lanzamientos de Picón hasta el momento detenidos por Juan Pedro de Miguel. Ataca Tecnysand. Nacho Novoa por el centro. Se sienta Javier Bodí y sale a cancha con Francisco Alemán. Novoa hacia Kluber en la posición de 6 metros. Repelió el poste derecho, el lanzamiento de Jorgen Kluber, el danés de Tecnysand y Balón para Cacaload Granollas. Toño González que se mantiene en ataque e intentaba la penetración por sí solo. Detenida en falta por Nacho Novoa. Un Kluber que precisamente ha estado esta semana pasada con la selección danesa, la selección de su país, preparando el Mundial de Suiza junto con otro hombre que milita en el balomano español, Michael Kisby-Stroen, el jugador del Atlético de Madrid y que han estado preparando con resultados diferentes pero que da a demostrar que Dinamarca está en un buen momento de forma. Contraataque de Tecnysand, Poli, gol. Gol de Poli. Primer tanto de José Serrano, más conocido en el mundo del balomano como Poli. Un veterano jugador de 33 años, tres veces Internacional Junior en su día y que fuera componente de aquel fenomenal equipo alicantino que fuera el Calpisa. Va a poner el balón en movimiento el Cacaload Granollas, Gagic, sobre el jugador Frank, jugando picón. Intenta la finta de Karlem per Karlem. Perfecto el bloqueo de Kluber. Per Karlem, el Internacional sueco, jugando con Junqueras, que está bastante tocado, ha salido a cancha en este partido a pesar de que Emilio Alonso nos decía al principio del encuentro que estaba tocado, que ha entrenado poco esta semana y que era duda hasta el último momento. Al fin y al cabo, Emilio Alonso ha contado con el concurso del joven Junqueras. Juega Per Karlem, le sale al paso Kluber. Un 5-1 del conjunto, o más, no se atrevió a decir que era un 6-0 presionante del equipo alicantino. Presionando hacia el oponente directo cada defensor. Y va a poner el balón en movimiento en los 9 metros, ya lo ha puesto Puch. Jugando picón. Junqueras, picón. Gagic, Per Karlem. Jugando perfecto sobre el pivote. Falta clarísima de Nacho Novoa, que va a ver la tarjeta amarilla. Por lo tanto, tarjeta amarilla hay que apuntarle al Internacional alicantino. Nacho Novoa, en su día, hace bastante tiempo, jugador del balonmano Granollers. Será el propio Jaime Puch el que ponga el balón en juego. Después de que los árbitros soliciten la entrada en la pista de los empleados del club para secar el sudor producido por la caída de Jaime Puch. 24 minutos, 12 segundos para que finalice la primera parte. Tres goles de diferencia para Tengizan, que se ha ido muy bien en estos minutos iniciales. En el marcador, unos errores defensivos de Cacaolat. Han permitido que Tengizan se vaya, como decíamos, de tres goles en los guarismos del electrónico. Ahí está picón, doble pivote ahora en Cacaolat. Gagic, muy marcado también. Jaime Puch saliendo de su posición habitual. Se le han señalado pasos a Jaime Puch, pero con falta previa de Javier Cabanas en la jugada. Pondrá de nuevo el balón en juego Cacaolat. Lo hace Puch sobre Per Karlem, jugando en el central. Frank, muy marcado por Poli. Gagic deja a Jaime Puch. Muy bonita la jugada. Y Jaime Puch, hombre que no perdona en la línea de seis metros, consigue el primer gol de Cacaolat. Granollers en este partido. Tengizan tres, Cacaolat uno. Faltan 23 minutos, 28 segundos para que finalice esta primera parte. Casi siete minutos, seis minutos y medio le ha costado a Cacaolat. Granollers inaugurar el marcador. Recordemos, vence Tengizan por tres tantos a uno. Juega Mario sobre Alemán. Intenta la elevación, lanzamiento a la madera de Alemán. Atención a los seis metros, Mario. Gol. Gol de Mario. Aumenta las ventajas el conjunto alicantino en la cancha vallesana. Una cancha que nos trae grandes recuerdos porque estar en Granollers es estar en la cuna del Balomano. Donde se han vivido grandes acontecimientos. Recordemos que el club Balomano-Granollers tiene en su palmarés diez títulos ligueros desde el año 58. Siendo el primero en la temporada 58-59 y acabando su último título liguero en la temporada 73-74. Es el equipo español que más títulos ligueros ostenta en su palmarés. Hoy en día llamado Cacaolat-Granollers. Juega Javier Bodi en posiciones ofensivas. Raro en el jugador alicantino. Mario Hernández poniendo tranquilidad en los movimientos de balón del conjunto vallesano. En espera que salte a cancha Alemán como lo hace en estos momentos. Y lo ven ustedes aquí en las imágenes con el número 9 en la espalda. Alemán sobre Poli. Central en la primera línea. Es una de las novedades de César Argilés. El nuevo y flamante técnico del conjunto alicantino. Alemán pide el público pasividad. Nacho Novoa lanzamiento en brazo izquierdo. Contraataque rápido del Cacaolat-Granollers. Atención a la acción de Frank. Gol. Gol de Alex Frank. El joven jugador de Granollers. Está haciendo una excelente temporada que puede rubricarse con esa convocatoria a la selección junior en el próximo torneo internacional de Gijón. Que acompañará a su compañero en la portería Jaime Ford. También seleccionado para estos encuentros. Lanzamiento muy potente de Alemania al que respondió Perico García con una excelente parada. Contraataque de Cacaolat-Gasic sobre Junqueras. Intenta hacer jugada del extremo Junqueras y al palo derecho. Repelió el poste derecho el lanzamiento de Junqueras y ahora Poli en su intento de defender. Ese rechace ha penetrado en el área de los seis metros defensiva. Balón pues para Cacaolat. Juega Junqueras. Deja Jaime Puig completamente solo. Y al poste también el lanzamiento de Jaime Puig. Dos jugadas al palo de la portería de Juan Pedro de Miguel. Y ahí está Nacho Novoa lanzando. Por fuera a la izquierda de la portería de Perico García. Velocidad en las acciones en este emocionante encuentro. Que pueden ser un preludio de lo que nos puede deparar una segunda parte emocionantísima. Dependiendo del resultado que ahora figura en el marcador. Cuatro goles a dos a favor de Tecnizán. Jaime Puig en los seis metros. Falta de Mario Hernández. Un Jaime Puig que como recordaron los aficionados al balomano en la pasada jornada consiguió doce tantos en la albericia de Santander. En la cancha cántabra consiguió doce tantos. Cuatro de penalti y un golazo tremendo de Gacic. Alessander Gacic. El jugador que fichó recientemente el conjunto vallesano. Ven ustedes en la repetición el lanzamiento. Brazo derecho que bate a Juan Pedro de Miguel. Alessander Gacic. Treinta años. Ocho veces internacional con la selección yugoslava. Y que desde que llegó aquí a Granollers en la décima jornada de Liga era todavía la primera fase. Ha conseguido diecisiete goles y uno de ellos de penalti. Cuando juega Alemán. Penetración de Alemán. Paró Perico García. Atención. Penalti se pita por la pareja arbitral. Los colegiados madrileños Amigo y Rodríguez Ruiz. Unos colegiados que han pintado once partidos en esta temporada. Lanzamiento de Alemán y gol. Ha transformado el lanzamiento de siete metros Juan Francisco Alemán. Que lleva cuarenta y nueve tantos en los dieciséis partidos disputados en esta competición. Con el que ha conseguido en estos momentos son cincuenta. Veintiséis en la segunda fase. Repetimos que los colegiados que dirigen hoy el partido han dirigido once. Siete en la primera fase. Y cuatro en la segunda. Cuatro partidos de seis en la segunda fase. Hoy es el quinto. Observen esa defensa impresionante de Tecnizán. Que no deja mover prácticamente a los hombres de Cacabla Granollers. En cuanto cruzan la línea de los nueve metros. Lanzamiento ha sido de Per Carlem en falta de Tecnizán. Y Gazzic intentando la penetración. Pasos de Alexander Gazzic. Pita el colegiado Rodríguez Ruiz. Y rápido contraataque de Tecnizán. Javier Cabanas agarrado literalmente por Alex Frank. Pondrá el balón en juego Jorgen Glover. Dieciocho minutos cuarenta y siete segundos para el final de la primera parte. Vence Tecnizán. Cinco a tres. Poli que deja atrás para Alemán. Mario Hernández cruzando toda la línea de los nueve metros. Alemán lanzando y sorprendiendo a Perico García. Segundo tanto de Juan Francisco Alemán. Un hombre de 22 años. Un metro y 98 de altura. Y que lleva esta temporada nada más y nada menos que 51 tantos. Ataca Cacabla. Un hombre precisamente que lo conoce perfectamente César Argiles. Ha estado tres años con él en el Caixa Valencia. Un César Argiles que desde que ha llegado a Tecnizán. Ha revalorizado al conjunto alicantino. A pesar del traspis de la pasada jornada. No ha valido el gol de Puig. Porque ha pisado la raya continuando a seis metros. Decíamos el traspis de Tecnizán. La pasada jornada en Alicante. Frente al gorrío Gavidasoa. Con aquel empate a 23. Que le ha restado posibilidades. De ahí la urgencia de Tecnizán. De conseguir los dos puntos en litigio en el día de hoy. Aunque también como dijimos al principio de la transmisión. Son importantes para Cacabla. Gran hoy es para asegurar una posible clasificación. Y ahí está contraataque de Cacabla. Tálex Frank sobre Per Carlem. Que lanzadísimo. Ha pegado un trallazo increíble sobre la portería de Juan Pedro de Miguel. Y ha colado el balón por el lado izquierdo inferior. De la portería del guardameta alicantino. Per Carlem, 25 años. 74 veces internacional. Con la selección sueca natural de Göteborg. Y titular indiscutible en la selección nacional de su país. Unas veces de central. Otras de pivote. Es un hombre comodín para el seleccionado internacional de Suecia. Se solicitaba pasos en la acción de Nacho Novoa. Pero los árbitros han decretado falta de Cacabla. Lanzamiento de cadera ahora de Poli. Que rechaza perfectamente Perico García. El internacional en la portería de Cacabla. Gran hoy es 16 minutos 48 segundos para el final de la primera parte. Vence Tecnisán 6 a 4. Y ahora el Palacio Municipal de Deportes de Gran hoy es un grito unánime de apoyo al equipo vallesano. Ahí está Jaime Puch deshaciéndose del marcaje de Bodí. Aunque los colegiados decretan la falta de este jugador. Pondrá el balón en juego el equipo vallesano. Un equipo que está haciendo un 6-0 presionante al máximo. Vean ustedes como cada jugador sale hacia su ponente directo en posición de balón. Vean ustedes como presionan a los extremos los exteriores de la defensa azul. Y gol ahora de Puch. Segundo tanto de Puch que lleva 2 de 3 en este primer periodo. Recordemos el tanteador. Vence Tecnisán 6 tantos a 5. Cuando restan tan solo 16 minutos para la conclusión del primer periodo. Y sigue jugando Tecnisán. Mario Hernández sobre Juan Francisco Alemán. Poli. Javier Cabanas circulando, elevándose. Cruce entre Cabanas y Alemán. Falta de Per Carlem. Y balón a los 9 metros para Tecnisán. Golpe franco. Glover lo pone en movimiento. Nacho Novoa, el internacional alicantino. Natural de Irún. Alemán. Vean ustedes la defensa también presionante. El conjunto vallesano. Y el gol de Poli. Batió a Perico García, el veterano Poli. Nuevamente diferencia de 2 goles en el marcador. Recordemos que Tecnisán ha ido venciendo en los guarismos del electrónico. De 3 goles recordemos el inicial. 3 a 0. Con que Tecnisán se ha adelantado en el marcador. Ahora pues 7 a 5. Y todavía 15 minutos para que concluya esta primera parte. Ataca Cacaulat. Picón iniciando ya jugada. No puede deshacerse del marcaje de Baudí. Que recibe de esta manera. Tarjeta amarilla por parte del colegiado Rodríguez Ruiz. Gazzic jugando para Cacaulat. Per Carlem sobre Jaime Puig. Que está moviéndose muy bien en esa línea de 6 metros. Se está desplazando continuamente de un lado a otro. Y Picón que intenta dejar para Alex Frank en posición de doble pivote. El mismo pone el balón en juego. Per Carlem. Picón. Elevación de Picón. Y lanzamiento muy bonito de Miguel Picón. Que sorprende a Juan Pedro de Miguel. El primer gol de este hombre. Miguel Picón. 28 años. 1 metro 94. Y que lleva conseguidos nada más y nada menos este año que 74 goles. De los cuales 31 han sido lanzamiento de penas máximas. 7 a 6 en el marcador. Ataca Tecnizán. Hacia Jorgen Glover. En la posición de pivote. Detuvo muy bien Perico García. Rápido a contragolpe. Y rápido estuvo ahí también Nacho Novoa en recuperar ese balón para el equipo alicantino. Es el mismo el que inicia jugada sobre Mario Hernández. Alemán. Poli tranquilidad ahora en el Tecnizán. Alemán. Deja para Poli. Le da en la cara el balón. Recupera Nacho Novoa. Y Mario Hernández de jugada extremo. Intentaba meter el balón por bajo. Pero ha habido falta previa de José María Junqueras. En el Cacolau de Granoyers. José Antonio González con el número 7. Es el encargado de vigilar más de cerca a Nacho Novoa. Que si bien no le hace una mixta clara clara. Podríamos calificarla como nos decía el pasado domingo desde el Palau Lograna. La seleccionadora nacional Juan de Dios Román. Como una mixta en zona. Una combinada en zona. Porque no marca estrechamente a Nacho Novoa. Pero sí que le vigila por la zona que se dirige Nacho Novoa. Que ahora la ha despistado y ha conseguido batir a Perico García. Por lo tanto Nacho Novoa hay que anotarle su segundo tanto en este partido. Cuando vean ustedes la repetición. Cómo estaba el jugador número 7 del conjunto vallesano. Bastante alejado de la situación de Nacho Novoa. Y este se ha aprovechado para batir a Perico García. Por lo tanto el tanteador 8-6 vence Tecnizán. Cuando juega Cacolau de Granoyers. Se revuelve Puig en el pivote. Ha sido objeto de falta y ya está el balón en movimiento. Picón. Defensa presionante del equipo alicantino. Lanzamiento de Gajic. Rechazó Juan Pedro de Miguel pero se pitó falta sobre el propio Gajic. Y balón en los 9 metros para Carlem. Gajic. Per Carlem. Sobre Miguel Picón. Junqueras. Picón. Atención a la elevación de Picón. Cambia el juego sobre Gajic. Lanzamiento que para Juan Pedro de Miguel. Y balón para Tecnizán. Javier Cabanas. Nacho Novoa. De nuevo Javier Cabanas. Ahora por el centro. Penetración rápida Javier Cabanas. Y qué gol más bonito del exjugador del FC Barcelona. Qué gran gol de Javier Cabanas. En esa combinación con Nacho Novoa. Ahí tienen ustedes la repetición de un bellísimo tanto. Que pone el tanteador en 9-6 favorable al equipo alicantino. Que se distancia en el marcador a 11 minutos 45 segundos del descanso. Sigue jugando Granollers. Junqueras. Sobre Picón. Jugando sobre el pivote. Puch. Muy marcado por Javier Cabanas y Nacho Novoa a la limón. Ya pone el balón en movimiento el propio Puch. Gajic. Per Carlem. 5-1 del conjunto alicantino. Carlem a la media vuelta. Pivotando perfectamente. Abatido. Espectacular. De una forma espectacular. A Juan Pedro de Miguel. Vean ustedes la repetición. Cómo se revuelve Per Carlem. Brazo izquierdo y bate. Espectacularmente a Juan Pedro de Miguel. 9-7. Vence Tecnissan a 11 minutos del descanso. Y ahí está Cabanas ya jugando con Alemán. Agarrado por Toño González. Que cuando conviene deja el marcaje presionante sobre Nacho Novoa. Que es el que tiene el balón. Alemán jugando sobre Mario a la izquierda. Ahí está Javier Cabanas. Muy bonito el lanzamiento de Javier Cabanas. Rectificando el brazo en el momento de lanzar. Y convirtiendo el lanzamiento en un tiro de cadera que ha sorprendido a Perico García. Qué gran partido está haciendo Javier Cabanas. El jugador del Tecnissan. 71 veces internacional. Que no fue la primera concentración de la selección española con el seleccionador nacional. Juan de Dios Román. Pero que sí que estuvo en el torneo San Sebastián de los Reyes. Y que ya es fijo para el Mundial de Suiza. Y que no está jugando en su posición habitual de extremo. Como siempre lo hemos visto. Se ha producido la exclusión de Javier Bodí en esta jugada. Por lo tanto inferioridad numérica en el Tecnissan. Y oportunidad para Granollers para enjuagar la diferencia. Ahí está Per Carlem que está en vena. Un zurdazo impresionante de Per Carlem. Que de tres intentos ha conseguido tres goles. Así pues 10 a 8 vence Tecnissan. Dos goles de diferencia en el marcador. 9 minutos 47 segundos para el descanso. Vigilancia especial sobre Javier Cabanas y Nacho Novoa por parte de Emilio Alonso. Con hombres como el propio Alex Fran y José Antonio González. Contraataque ahora del Cacaholot Granollers. Puig sobre Gacic. Sobre el propio Fran. Per Carlem. Picón. Junqueras. Picón. Per Carlem. Atención a elevación. Le deja Gacic. Lanzando sobre Juan Pedro. Miguel forzó la acción antirreglamentaria de Poli. Balón por lo tanto a los 9 metros. Ya está el balón en movimiento. Junqueras. Picón. Marcado por Gruber. Fran. Sobre Gacic. Le sale al paso Javier Cabanas en posición de lateral en la defensa. El exterior es Poli. Y el lanzamiento se ha ido arriba. Bloqueado perfectamente por Gruber. Lanzamiento de Miguel Picón. Al que tienen ustedes en la imagen. Que es un gran goleador. 70 goles ha conseguido en esta competición. Pero atención. 32 de penalti. Puch. Gol de Puch. Tercer tanto de Puch. Lleva 3 de 4. Perfecto el porcentaje de Jaime Puch. El internacional vallesano. Recordemos el tanteador. Tecnisán 10. Cacalot Graners 9. Y estamos a 8 minutos 22 segundos del descanso. Queda mucho tiempo y las diferencias son mínimas. Y todavía inferiabilidad numérica en Tecnisán. Que es ahora objeto de falta de Toño González sobre Nacho Novoa. Y Tecnisán que recupera a su hombre excluido. Ha salido Alemán. Puesto que la jugada es en ataque y Javier Bodía acostumbra salir en defensa. Ahí está Alemán elevándose. Quedándose muy buena posición en los 6 metros y penalti. Penalti de la defensa vallesana sobre Alemán. En esa intentona de penetración hasta la línea de 6 metros. Será Mario Hernández el hombre encargado de lanzar este penalti. Atención a Mario. Y gol. Gol de Mario Hernández. Que consigue su segundo gol. En esta ocasión desde la línea de los 7 metros. 7 minutos 35 segundos para el descanso. Dos goles de diferencia para Tecnisán que vence a domicilio. Al Cacaulac Granoyers. Sin duda Mario es el gran especialista en el lanzamiento de 7 metros. Se ha transformado esta temporada de 19. De ahí que su baremo de goles sea bastante alto. Pero hay que tener en cuenta esto. Que de 7 metros se ha conseguido 19. Ha lanzado Frank. Ha parado perfectamente Juan Pedro de Miguel. Contraataque rápido de Nacho Novoa. Jugando bien sobre Javier Cabanas. Y gol de Javier Cabanas. Jugó bien Tecnisán en este contraataque. Iniciado por el propio Juan Pedro de Miguel. Y que ha puesto el tanteador en 12-9. De nuevo se marcha Granoyer. Perdón Tecnisán. Ahí tiene usted la repetición del bonito tanto de Javier Cabanas sobre los 6 metros. Y ahora queda menos tiempo. 6 minutos 54 segundos para llegar al descanso. Cuando está jugando el propio Junqueras. Lanzamiento que bloquea la defensa alicantina de Per Carlem. Juega ya Puch. Balón sobre Picón. Per Carlem. De nuevo el 6-0 presionante del conjunto alicantino. Y falta que decreta la pareja formada por los señores Amigo y Rodríguez Ruiz. Ya pone el balón en movimiento Cacalot Granoyers. Gassic sobre Picón. Balón para Puch. Perfecto a la madera. El lanzamiento de Puch se ha ido a la madera. Contraataque del conjunto alicantino que se intenta aprovechar de la circunstancia. Falló en el pase sobre Pivot. En el pase de gol Alemán sobre Kluber. Por lo tanto, balón para Tecnisán. Porque recuperó la posición de balón por acción antireglamentaria en defensa del conjunto vallesano. Javier Cabanas. Vean ustedes el marcaje de Gassic. Que sale a los 9 metros, casi a los 10. Vigilando a Nacho Novoa sobre todo. A ese brazo terrorífico. Los dos brazos de Nacho Novoa. Javier Cabanas no pasó, no se ha entendido con Kluber. De todas formas, balón para Tecnisán por la acción antireglamentaria del propio José María Junqueras. Ya está el balón en movimiento. Lanzamiento de Alemán que sorprende a Perico García. Y por lo tanto aumenta la distancia en el tanqueado del conjunto alicantino. Viene ustedes el lanzamiento en elevación del propio Alemán que bate a Perico García. Y el resultado ahora favorable al conjunto alicantino es de 13'9 a 5 minutos, 11 segundos del descanso. Cuatro goles de diferencia y el lanzamiento de Gassic que no consigue reducir esa diferencia. Ahí está Poli al contraataque y gol. Rapidísima la jugada de Tecnisán con el pase perfecto de Juan Pedro de Miguel a Poli que consigue un nuevo gol para Tecnisán. Y han visto ustedes el enfado de Emilio Alonso y la repetición del magnífico gol de Poli, el veterano jugador alicantino. Es importantísimo tener un portero que realice estas aperturas rápidas. Unas aperturas son vitales para iniciar los contraataques. Y sobre todo tener un portero que lance el balón a bastantes metros en apertura a un hombre, a un compañero para iniciar el contraataque y conseguir gol es vital para su equipo. Falta ahora de Tecnisán en esta jugada de ataque de Granollers. Se queda solo Gassic, lanzamiento de Gassic ante el que no puede hacer nada Juan Pedro de Miguel. El lanzamiento de antebrazo de Alexander Gassic ha sido inapelable. Cuatro minutos, 14 segundos para que finalice la primera parte. 14'10 en el marcador, cuatro goles de diferencia para el conjunto alicantino que es el que lleva el balón en estos momentos. Ahora se realiza una doble mixta en el conjunto vallesano. Había salido Toño González y Ángel Coronado sobre Alemán y Nacho Novoa. En este caso Coronado está cubriendo a Poli. Roberto, ¿será la sorpresa que nos decía Emilio Alonso antes de empezar el partido? Evidentemente, ya lo intentó en el partido contra el Atlético de Madrid este tipo de defensa. Y ahora Poli ha conseguido un nuevo gol para Tecnisán. En el cuarto gol de Poli en este encuentro. Nueva diferencia de cinco goles en el marcador. Así es Luis Miguel en el partido cacaolata Atlético de Madrid. Cuando Emilio Alonso vio que se le iban las cosas muy lejos, practicó una doble mixta sobre los puntales del equipo madrileño. Aunque ello no impidió que el Atlético se llevara los puntos. Lo decíamos porque antes de empezar el partido dialogábamos con Emilio Alonso y nos decía que le preparaba una sorpresa a César Agilés. Será la doble mixta, supongo. De momento no le está dando excesivo resultado puesto que Tecnisán vence de cinco goles. Aunque oportunidad para que cacaolata minore de un gol la diferencia. Ahí está Alex Frank jugando sobre picón. Elevación de picón deja sobre Alexander Gasic. Y el balón fuera lanzado por Javier Cabanas en su acción defensiva. Emilio Alonso y César Agilés que estuvieron en el Mundial del 82 en los Juegos del Mediterráneo de Casablanca. Juntos. César Agilés al segundo Emilio Alonso en la selección española. Y ambos se fueron al mismo tiempo, dejaron la selección. Y han estado Emilio Alonso en el cacaolata de Crona y el César Agilés en el Caixa Valencia. Y ahora pues de nuevo se enfrentan uno con el cacaolata y otro con el Tecnisán de Alicante. Falta ahora en ataque del cacaolata granoyés. Y el balón será puesto nuevamente en juego por parte de Tecnisán. Que recordemos vence de cinco goles en los tres últimos minutos. Concretamente dos minutos, doce segundos para el descanso. Tranquilidad pues en el conjunto alicantino por esos cinco goles de diferencia. Y como decíamos la doble mixta del conjunto vallesano sobre los lanzadores de Tecnisán. Balón para el equipo alicantino, es Alemán. Elevación de Alemán, lanzamiento y detiene muy bien Perico García. Un minuto 49 para que finalice la primera parte. Y Per Carlem que intenta la jugada con Escudero. De momento el resultado para nosotros es sorprendente. Porque podía conseguir los dos puntos, uno u otro conjunto. Pero que ahora el Tecnisán lleve cinco de diferencia en la cancha vallesana es sorpresa. Se puede calificar de sorpresa a pesar de que el nivel puede estar más o menos igualado. Ahí tenemos a Emilio Alonso en cuclillas. Intentando dar las órdenes a sus jugadores. Intentando nivelar la balanza. Intentar que se corrijan los pequeños defectos que tiene el conjunto vallesano. Sobre todo en ataque. Hay que decir que el conjunto alicantino está mejorando mucho en defensa. Es de los, en esta segunda fase, es el máximo, el equipo que más ha sido goleado. Pero a su vez es el equipo más realizador. 140 goles en seis partidos y 138 en contra. Por eso que el ataque es bueno pero la defensa era floja. Y hoy está acreditando una buena defensa. Ha mejorado mucho en defensa con mayor seriedad, con mayor presión, anticipación ante el rival. Y estamos ya a 48 segundos del final y se mantiene el 15-10 favorable a Tecnisán. Aunque todo puede suceder en la segunda parte. Puesto que los aficionados al balonmano ya estamos acostumbrados esta temporada a las sorpresas. Falta de Tecnisán sobre el ataque de Jaime Puig. 33 segundos para el final de la primera parte. Escudero intentando la penetración, lanzamiento por bajo y repele el poste derecho que lo ha hecho en cuatro ocasiones ya en esta primera parte. Jorgen Glover sobre Mario Hernández, obstaculizado por Alex Frank y penalti. Penalti con que se sanciona esa acción de Alex Frank sobre Mario Hernández cuando ya iba a realizar el lanzamiento a portería. Será Alemán el hombre encargado de lanzarlo. Gol de Alemán. Esto ya pone las cosas muy complicadas porque ya el tanteador se aleja. Atención, no vale el tanto. Decreta la pareja arbitral que no vale el tanto. Y por lo tanto se acaba el primer periodo con el resultado, repetimos, sorprendente de Tecnisán. Y no sorprendente porque gana el Tecnisán, sino por la diferencia en el marcador. Por lo tanto, ahora ambos equipos se marchan a los vestuarios. Los entrenadores de uno y otro intentarán dar los consejos oportunes a sus jugadores. Lo mismo que hacemos nosotros con los consejos publicitarios. Adelante. De segundo periodo y ha aumentado las diferencias para Tecnisán. Ahora vence por 18-10. Merceta al tanto de la... ...sobre todo ofensivo de Cacaulac Granollers que está notando mucho su ausencia. Aún así también hay que añadir que López Laorden es un valor importante también en el conjunto del Cacaulac. Así es, puesto que Emilio Alonso ahí lanza a Miguel Picón y consigue el gol. Número 12 para Cacaulac Granollers, incidiendo en el comentario. Así es, López Laorden es una baja también importante, puesto que Emilio Alonso echaba mano de él durante la baja de Miguel Compañ con asiduidad. Puesto que Miguel Picón y López Laorden se situaban en los laterales y eran los encargados de los lanzamientos a portería desde los 9 metros. Y sobre todo también un balón en defensa muy duro, un jugador durísimo, de ahí esas 16 exclusiones que ha sufrido esta temporada. Ha quedado invalidada la jugada de Kluber, aunque el balón ha llegado al fondo de la red, pero el balón está en poder de Tecnisán todavía. Ahí tienen ustedes a Jorgen Kluber, internacional danés. Como dijimos al principio, la transmisión nos contaba minutos antes de empezar el partido que Dinamarca está muy fuerte. Y que hay que tener en cuenta al conjunto danés en el próximo Mundial de Suiza. Kluber sobre Alemán, Mario Hernández, el veterano jugador que no efectuó una buena recepción, juega Granollers, pase largo, recupera Alemán. Atención, Poli solo, 3 contra 2, 3 atacantes, 2 defensores, pase Alemán y gol. Gol de Alemán. Atención, señoras y señores, que el resultado ahora se dispara, 22-12, 10 tantos de diferencia para el Tecnisán a 20 minutos 45 segundos. Y esto parece, señoras y señores, que empieza a quedar sentenciado. Sigue jugando Cacalot Granollers, falta, atención, exclusión, exclusión, decreta al colegiado señor Rodríguez Ruiz, exclusión de Alemán. Por lo tanto, Tecnisán queda ahora en inferioridad numérica, deberá aprovechar tal circunstancia el equipo catalán. Y jugando ahora Picón sobre Junqueras, Picón tiene a su izquierda a Carden, juega sobre el pivote Puig y gol de Puig. Es el primer tanto de Puig en este segundo periodo, lleva 1 de 2. Ahí tiene usted la reflexión, el perfecta jugada sobre el pivote, pase de gol sobre el pivote Puig. Y este ha conseguido batir a Juan Pedro de Miguel, 22-13, a minor a las diferencias, pero todavía son de 8. Y juega Tecnisán, Javier Cabanas, circulaciones largas de balón y atención, falta en ataque de Kluber. Y por lo tanto, balón para Cacaulaz-Granoyers, Per Carlen, con rapidez en el contrataje. Jaime Puig juega sobre Coronado, circulando sobre Puig, Per Carlen, atención a Junqueras que juega por el extremo. Gol, gol de Junqueras. Se acortan las diferencias, vence de todas formas todavía Tecnisán, mientras ven usted la repetición, la jugada del extremo, que ganó la superioridad el conjunto vallesano a la defensa alicantina y 22-14 para Tecnisán. Ahí estuvo de punto de recuperar Granoyers y se quedó Mario Hernández completamente solo en la línea de 6 metros, consiguiendo un nuevo gol para Tecnisán. Muchos fallos, muchos errores en defensa de Cacaulaz-Granoyers. Así es, puesto que la defensa que está empleando Emilio Alonso, esos dos hombres que se sitúan muy adelantados, podríamos decir una doble mixta, crea la opción para la delantera, los jugadores de la segunda línea de Tecnisán, de aprovechar muchos huecos que quedan en la línea de 6 metros. Así lo ha hecho Mario Hernández en la jugada anterior. Lanzó Picón y consiguió un magnífico gol. El cuarto gol de Miguel Picón, que significa el número 15 para Cacaulaz, que reduce diferencias, 23-15 a falta de 18 minutos, 27 segundos para el final del partido. Observen esos dos hombres adelantados de Cacaulaz-Granoyers que imposibilitan la fácil circulación de balón en la línea de 9 metros para los hombres del Tecnisán. Y producen estos robos de balones. El guardameta Jaime Fork ha sustituido a Perico García, ha iniciado jugada para Cacaulaz. Y Per Carlem lanzando y desviando Jorgen Kluber la trayectoria del balón. Hay cambio en el Cacaulaz, se sienta Toño González y sale Miguel Picón. Aplaudido por el público. Ahí está, recibiendo el balón, Per Carlem. Defensa ahora también muy presionante de Tecnisán. Ahí está jugando Coronado. Escudero intentaba recuperar el balón en fly. Pero se decreta falta previa de Javier Cabanas en la acción de Coronado. Picón, jugando sobre Per Carlem. Ocho goles de diferencia, siete ahora. Después de que Per Carlem sorprendiera a Juan Pedro de Miguel. Que se ha quedado clavado como una estatua. Es el primer tanto de Per Carlem en esta segunda mitad. Y tiene un baremo bastante malo. Tiene uno de cuatro en esta segunda parte cuando había hecho un baremo totalmente positivo de 3 de 3 en la primera. Ahí está Nacho Novoa. Recupera a Cacaulaz pero se decreta falta en esa acción defensiva del Cacaulaz Granollers. Sobre este hombre, sobre Juan Francisco Alemán, que es el que recibe el balón. Juega sobre Mario Hernández. Vean la presión que ejercen los hombres del Granoller sobre Tecnisán. Deja muy bonito atrás Nacho Novoa sobre Javier Cabanas. Para nosotros ha pisado raya. Para nosotros en particular ha pisado la raya de continuidad a 6 metros. De todas formas la pareja arbitral ha concedido. Vamos a ver la repetición si nos podemos percatar. Bueno, está la cosa dudosa pero tenemos que dar la razón a la imagen y a los árbitros. En principio en directo nos parecía que había pisado. Pero por la repetición y a cámara lenta hemos visto claramente que no ha llegado. Ha rozado prácticamente la línea continua. Pasos ahora del conjunto vallesano. Y por lo tanto balón para el Tecnisán. Mario sobre Nacho Novoa. Poli ahora con tranquilidad al conjunto alicantino. Conocedor y pensando en la ventaja. Juega a favor de tiempo. Poli actuando de central en la primera línea. Lanzamiento de Nacho Novoa que rechazó per Carlin. Y ha hecho que Ford tuviera que lanzarse ágilmente a desviar la trayectoria del balón. Por lo tanto contraataque rapidísimo ahora del Granollers. Puig, pase de espalda. Cambio total de extremo a extremo. Circulación de Carlin. Puig ahora quiere hacer otro malabarismo. Lo ha cortado Javier Cabanas. Falta. Falta de Javier Cabanas sobre el propio Jaime Puig. Ahí tienen ustedes al pivote del Cacaolat y de la selección. Jugando el Cacaolat Granollers. Per Carlin. Presionado. Le deja el balón a Picón que intenta jugar con el pivote. Recupera Junqueras para el Cacaolat. No pierde la recepción del balón. Pero todavía conserva posesión el Cacaolat Granollers. Cabe decir en este momento, Luis Miguel, que la prisa que tiene Cacaolat por reducir distancias está consiguiendo que se vean, si no las acciones más bonitas, quizá las más espectaculares del partido. Como esos pases de espalda que hemos visto hace unos minutos. Penalti. Penalti se ha producido ahora en esa entrada del jugador Vallesano. Y exclusión decretaba Rodríguez Ruiz. Ahora veremos la exclusión. Creo que es a Bodí. Creo que ahí tiene usted la repetición cómo entra Bodí. Número 3 de TechniSan claramente. Y por lo tanto, exclusión de Javier Bodí. Es la segunda exclusión del jugador del TechniSan. Que no comenzó la temporada. Que simplemente ha jugado 3 partidos de esta segunda fase. Porque estaba efectuando el servicio militar. Y no podía estar jugando con el TechniSan. Se retira lesionado Miguel Picón. Es lo que le faltaba ya a Emilio Alonso. Otro lesionado. Miguel Picón se retira. Y viene usted a Javier Bodí que se sentado en el banquillo. Y por lo tanto, Emilio Alonso tendrá que trastocar los planes. Atención al lanzamiento de 7 metros de Jaime Puig. Lanza y gol de Jaime Puig. A punto estuvo de parar Juan Pedro de Miguel. Pero Puig consiguió la pretensión del tanto. Por lo tanto, y perdona la redundancia. 25, perdón, 24-17. Favorable a TechniSan. Todavía mucha diferencia para el equipo alicantino. Y ahora, a pesar de jugar en inferioridad numérica. Lanzó el TechniSan. Recuperó Ford. Balón para el Cacolat Granollers. Juega con rapidez el Cacolat. Y atención, ha pisado la línea continua Alberto Escudero. Ni que decir tiene de que todavía puede producirse una reacción de Cacolat. Difícil, difícil. Pero de esos 10 goles que llevaba a diferencia TechniSan, la cosa se ha quedado en 7 de momento. 14 minutos, 10 segundos para el final del partido. Y es TechniSan quien juega. Oportunidad para aumentar esa diferencia a 8 tantos. Javier Cabana sobre Jorgen Glover. Sin duda, la defensa de esta segunda parte de Cacolat es mucho más presionante que en la primera. Aunque en esta ocasión, el lanzamiento de Nacho Novoa, esa defensa no ha impedido que el gol subiera al marcador. Lo que está claro, y ahí vemos la repetición del tanto de Nacho Novoa, es que el TechniSan está jugando mejor. Está siendo superior en la tarde de hoy a Cacolat Granollers. Un Cacolat Granollers que no es ni sombra del que vimos aquí en la propia cancha vallesana frente al Atlético de Madrid. Las bajas, como decía Roberto Fornulloso hace unos instantes, han sido vitales para el equipo de Emilio Alonso. Y el Cacolat ha visto reducido su potencial con estas ausencias. TechniSan muy bien en defensa. El mejor partido en defensa que hemos visto esta temporada. El conjunto que entrena César Argiles. Y normal, en ataque con ese poder resolutivo del equipo alicantino. Muy bien, Juan Pedro de Miguel al lanzamiento de Miguel Picón. Y por lo tanto, recordemos, vence TechniSan por 25-17. Atención, que ahora TechniSan puede batir ese récord negativo de Cacolat Granollers. Nunca se le habían marcado más de 25 tantos. En la primera jornada de la liga se consiguió batir a Granollers en esta cancha por 25 tantos. Cacolat Ademar 29-25 favorable a Granollers. Pero a partir de entonces nadie había conseguido ese baremo de 25 tantos hasta hoy en el que TechniSan ha conseguido igualarlo. Y puede superarlo porque quedan 12 minutos 38 segundos. Seguro que lo supera. Esto ya es un dato a tener en cuenta. Nadie había conseguido más de 25 tantos en esta cancha desde la primera jornada. 12 minutos 27 para el final. Sigue venciendo TechniSan por 25-17. Y Mario Hernández jugando por el extremo izquierdo. Falta ahora de Ángel Coronado sobre esa jugada de Mario Hernández. Y TechniSan con el balón. Nacho Novoa muy marcado siempre por la defensa vallesana. Y Jaime Ford en una estupenda parada que permite a Cacolat realizar el contragolpe. Y está Toño González. Y penalti, penalti puesto que... Poli le quitó el balón de la mano cuando este iba a lanzar. No han dudado los colegiados Amigo y Rodríguez Ruiz en señalar la pena máxima ante esa penetración completamente en solitario de Toño González. Oportunidad para Jaime Puig. De conseguir tanto. Ahí está el lanzamiento. Y paró Juan Pedro de Miguel. Redondeando hoy una excelentísima actuación el guardameta alicantino. El balón lo pondrá en juego Cacolat puesto que el balón ha salido por la línea de banda. Sobre coronado. Picón. Y ha recuperado de esa dolencia en la rodilla. Picón de nuevo en el central. Se va solo Miguel Picón. Y exclusión. Exclusión. Dos minutos de Javier Cabanes. Esto ha roto la defensa mixta que estaba efectuando Glover sobre Per Carlem. Ahora ya no lo pueden hacer porque hay inferioridad numérica en el equipo licantino. Superioridad por tanto en el equipo vallesano. Y por lo tanto los cinco jugadores de campo del Tecnisán en la línea de los seis metros. Glover un poquito presionando. Vigilando a Jaime Puig que es el pivote vallesano. Intenta lanzamiento de cadera Anjo Coronado pero ha fallado. Y atención falta en defensa de Nacho Novoa. Y balón para el Cacolat Granoyers. Que intenta presionar a Tecnisán. Ahí está coronado al cuerpo. Prácticamente al pecho del guardameta. Juan Pedro de Miguel ha salido fuera de su portería. El guardameta Ford y penalti. Penalti que ha decretado la pareja arbitral por la defensa dentro del área de un jugador del Cacolat Granoyers. Que cuando había salido su portero afuera de los nueve metros. Sobre todo a los diez. Había defendido dentro. Mario y gol. Transformó Mario el lanzamiento desde los siete metros. Ahí tiene usted la repetición del lanzamiento de Mario en caída. Batiendo al jugador, al guardameta Jaime Ford. Veintiséis, diecisiete. Nueve tantos arriba el conjunto alicantino. Y entramos en los diez últimos minutos de encuentro. Ahí está Escudero intentando jugada de uno contra uno. Le ha salido al paso Jorgen Glover obstaculizando en falta. Nueve goles de diferencia. Y prácticamente no hay más color que el de Tecnisán en este encuentro. Miguel Picón hacia Jaime Pulch luchando con Cañadilla. Y ahora es Picón el que se eleva. Y parece ser que exclusión de Nacho Novoa. Así es, en efecto. Rodríguez Ruiz no ha dudado en un momento y ha excluido a Nacho Novoa por dos minutos. Es muy raro ver a Nacho Novoa sufriendo una exclusión porque en los catorce partidos que ha disputado esta temporada tan solo ha sufrido dos exclusiones y todas en la primera fase de la liga. Gol de Gásic. Estaba muy apagado en esta segunda parte. Sobre todo en labores ofensivas. Ha sorprendido a Juan Pedro y Miguel Gásic. Y por lo tanto se reducen las diferencias. Ven ustedes la finta de Gásic. Y ha superado a Juan Pedro de Miguel. Presión. Un hombre a hombre de dos. Una doble zona en los hombres de los seis metros. Individual en los dos hombres que marcan en mixta a sus oponentes, a sus oponentes contrarios. Y por lo tanto jugando Mario. Sobre el pivote con Jaime Puig. Balón para Tecnizán. Ahí tiene usted el saltanteador. A 8 minutos 38 segundos de la conclusión. Vence Tecnizán. Lanzamiento de Javier Cabanas que se marcha afuera. Y balón para Per Carling. Sobre Jaime Puig. Atención al jugador vallesano. Para Juan Pedro de Miguel el lanzamiento de escudero. Recupera Carling. Carling sobre González. José Antonio González y penalti. A 8 minutos. 14 segundos del final. Y sigue venciendo Tecnizán. 26-18. Y aquí una de las figuras del partido. Juan Pedro de Miguel. Defendió Javier Cabanas dentro de esa línea de seis metros. A ver si tenemos oportunidad de verlo. Ahí está Javier Cabanas dentro de la línea. Lanzó Per Carling y detuvo de nuevo Juan Pedro de Miguel. Qué gran partido está haciendo este jugador hoy. Aquí en Granbell. Intentaba dejar. Coronado hacia Per Carling. En la posición de pivote. Y se perdió el balón. Fuera. 7 minutos 59 segundos, reloj parado solicitado por los colegiados amigos Rodríguez Ruiz y ventaja de Tecnisán 26-18 ahí está Jorgen Glover jugando ya para Tecnisán y Emilio Alonso dándolas que pueden ser últimas instrucciones de este encuentro puesto que sigue esa doble mixta por decirlo así del equipo vallesano sobre Tecnisán balón a los 9 metros que sacará el conjunto alicantino Jorgen Glover sobre Poli recordemos que es tan inferior a numérica del Tecnisán y Jaime Poch que detuvo perfectamente ese lanzamiento de Tecnisán Coronado jugando con Puig, escudero, perdón Alex Frank y Jaime Puig que intentaba el lanzamiento detenido por Alemán, rápido contragolpe atención Poli, Poli, gol sexto gol del veterano Poli lo que significa el gol número 27 de Tecnisán frente a los 18 de Cacaulac indudablemente nos sorprende este tanteador sobre todo en la cancha de Cacaulac Granollets en toda la temporada el veterano José Serrano José Luis Serrano más conocido por Poli nunca había conseguido seis tantos su baremo más importante ha sido de cinco hace tres jornadas frente al Barcelona y ahora ya lleva seis y Juan Pedro de Miguel de nuevo protagonista en este encuentro con una excepcional parada está como en sus mejores tiempos Juan Pedro de Miguel habiendo salido de la lesión hace tan solo un par de semanas evidentemente mejor para todos Alex Frank jugando con Coronado ahí está Alexander Gassic seis minutos veintidós segundos para el final del partido Gassic dejando atrás hacia Coronado se va Coronado y gol gol de Ángel Coronado un hombre que no acostumbra a jugar en demasía en los partidos que disputa Cacaulac y que únicamente ha conseguido dos goles en lo que llevamos de liga este es el primero de él en este partido y que decir tiene que el Cacaulac con las bajas ha mermado sensiblemente su capacidad ofensiva y con ello solo tenemos que decir que el tercer guardameta exclusión ahora de Toño González en esa acción defensiva dos minutos pues Toño González fuera de la pista como decíamos el tercer guardameta del Cacaulac Granilersa Cristán se ha tenido que vestir de jugador para completar la lista de jugadores con la que afrontar este partido de momento no ha salido al campo Poli consiguiendo un nuevo gol para Tecnizán el séptimo se está convirtiendo en el máximo goleador es el hombre que más goles ha conseguido en este partido siete está como en sus mejores días José Luis Serrano Poli algo le habrá hecho César Argilés para motivarle porque además está jugando en una posición en ataque de central en la primera línea cosa que ni los más viejos del lugar recuerdan que Poli juega de central en la primera línea pero han sido esos cambios de César Argilés como el de Javier Cabanas en defensa en la posición de lateral otro cambio de César Argilés un gran entrenador y un gran estratega sin lugar a dudas la mixta de Cañadillas que ha salido ahora sobre Per Carlem y perdona Roberto que te interrumpa Cañadillas que no había jugado en este partido hasta en este momento cuando le hace una mixta a Per Carlem aunque de nuevo vuelve en la situación cuando el balón en el ataque del conjunto paisano está en el lado contrario de su oponente directo vuelve a los seis metros lanzamiento de cadera de Ángel Coronado se ha ido ligeramente fuera pero recupera la posición de balón el conjunto vallesano estamos a 4 minutos 34 segundos de la conclusión del partido del final del encuentro ahí tiene a Cañadilla el hombre recién salido y que está ahora en los seis metros vean ustedes como ahora sale cuando penetra Miguel Picón Per Carlem en la central de la primera línea del Cacaholat Granollers Junquera con Per Carlem lanzamiento izquierdo de Per Carlem rechazó bloqueó Javier Cabanas perfectamente y por lo tanto balón para Cacaholat Granollers Per Carlem dirigiendo a sus compañeros combinando con Alex Frank Alex Frank Per Carlem atención Alex Frank en posición de lateral Gachis en la segunda línea balón para el Cacaholat Granollers que intenta apurar los últimos estantes del partido quedan 4 minutos pierde el Cacaholat Granollers vence Technisand 28-19 son mucha la diferencia favorable a Technisand un equipo que a pesar de que en defensa acuse la baja de Melo importantísima desde la pasada concentración de la selección española en el viaje en la gira por Islandia y Leipzig y la Alemania democrática una baja importante y que la ha acusado Technis en los últimos partidos pero hoy tenemos que repetir una vez más que no lo ha acusado atención lanzamiento de 7 metros a la madera lanzamiento de Alex Frank Erró de nuevo un lanzamiento ha fallado ya 3 lanzamientos de 7 metros el conjunto vallesano y esto luego incide en el resultado está claro además de las imprecisiones que ha tenido el conjunto vallesano los lanzamientos en la coordinación de su juego y sobre todo los huecos que ha dejado en defensa como este lanzamiento de Poli que dio en la madera sorprendentemente un Poli que ha hecho mucho daño a la defensa del Cacaholat Granollers Sales Frank que circula por los 9 metros se la deja Gacic Gacic sobre Per Carlen Per Carlen se la deja a su compañero José Antonio González a Junqueras de nuevo Junqueras con el balón Per Carlen esperando que salte a cancha Miguel Picón y se siente José Antonio González Gacic González Picón Junqueras 6-0 en defensa presionante del conjunto alicantino lanzamiento de Gacic gol en control hueco en control la posición y en perfecta suspensión batió a Juan Pedro y Miguel ahí tienen ustedes el bonito dos minutos y medio para que concluya el partido 28-20 unos guarismos sin duda muy elevados para un partido de balonmano ahí está Poli jugando con Nacho Novoa Javier Cabana Jorgen Glover que gana la posición y pierde un colegiado decretaba pérdida de balón de Jorgen Glover pero ha prevalecido la opinión de Rodríguez Ruiz y el balón para Tecnisan ahí está Alemán intenta la penetración por sí solo Juan Francisco Alemán y es objeto de falta Poli entramos en los dos últimos minutos de partido Alemán Nacho Novoa al lanzamiento paró muy bien Jaime Ford nuevamente Nacho Novoa recupera el balón y ahora sí ahora el lanzamiento de Nacho Novoa no ha encontrado apenas oposición y Jaime Ford se ha visto superado por la acción de Nacho Novoa que ven ustedes la acción repetida en este plano que nos ha mostrado nuestro realizador Juan Manuel Mariño un minuto 31 segundos para que finalice el encuentro 29-29 goles de diferencia y Junqueras jugando por el extremo gol de José María Junqueras muy bonito el segundo gol del pequeño extremo de Cacaulac Granollers bueno porque las cosas Roberto ya están claras el Tecnissan se va a anotar los dos puntos hay que hablar ya de la clasificación antes de que acabe el partido recordemos que el Atlético de Madrid era líder con 10 puntos le falta el partido mañana frente a Teca pero el Cacaulac se queda con los 7 puntos que tenía el Tecnissan suma ya 7 puntos con los dos que va a ganar en el día de hoy cuando acabe el partido y queda saber lo que sucede en Irún en el Gorriaga a Barcelona de ganar el Barcelona sumaría 7 también de ganar el Gorriaga este sumaría 8 por lo tanto la liga con la victoria de Tecnissan se pone al rojo vivo y los cuatro puestos están todavía en el alero uno claro el del Atlético de Madrid y los demás se tendrán que disputar y Mario ha aumentado las diferencias por lo tanto ya 30-21 cuando resta tan solo medio minuto incidíamos en el tema mientras vemos la repetición del gol de Mario que demuestra el desbarajuste defensivo del Kakolat Granoyers la liga se pone en un pañuelo para tres equipos uno de ellos se tiene que para cuatro equipos uno de ellos se tiene que quedar fuera pasan cuatro a la tercera fase que lucharán por el título y atención a las puntuaciones porque este triunfo repetimos de Tecnissan pone las cosas más emocionantes si cabe y más tendrá que luchar el Gorriaga más tendrá que luchar el Barcelona y sobre todo el Kakolat Granoyers se han complicado todas las cosas ha acabado el partido ha finalizado el encuentro y la victoria sorprendente y abultada de Tecnissan Granoyers por 30-21 más que por la victoria repetimos incidimos por el resultado ese 21-30 favorable al Tecnissan que una vez más tenemos que incidir ha puesto la liga más emocionante porque iguala mucho más las puntuaciones de los equipos que luchan con el Atlético de Madrid Atlético de Madrid está claro que pasa ya a la siguiente fase pero en un pañuelo van a estar Kakolat el Gorriaga Vidasuaten en un pañuelo So come what may I know we'll be okay very true very sophisticated Belgrade Belgrade my Belgrade excelent Belgrade true Belgrade elegant real heart of a rain Belgrade my Belgrade smiling shining but canary as I say as I say quite a guy quite a fan he's simply always there to learn that helping can play that loyal like a pet was the foolish and play a heart but you're so handsome to bring your hearts for to a a a a a Gracias por ver el video.